Habla, habla, yo me encuentro bien enfermo Así le hacen Me silba Me silba Mayelo ahí en el nombre de Jesús, usted regando esa agua bendita Bueno mi gente, pues sean bienvenidos a un nuevo video más Pues como pueden ver, vamos a bendecir la vida de otra familia Gracias a Glenda Orellana y a su esposo José Guzmán Pues que Dios sea quien continúe bendiciendo sus vidas Por ser personas con una generosidad enorme Vamos con de Don Enemesio y Mayelito Que hace dos meses, como no habían patrocinadores No habíamos venido, pero ahí gracias a Glenda y a José El día de hoy vamos a visitar a estas dos personas Que han de estar necesitando de la ayuda, verdad Como ya días no veníamos Así que por eso compartamos Yo les invito a que compartamos los videos amigos Para que más personas, más personas puedan seguir sumándose a estas bonitas causas Bueno pues mi gente, ya vamos avanzando para llegar a la casa de Don Enemesio Pues es una sorpresa Ahí le vamos a caer de sorpresa A ver qué estar haciendo Y en qué condiciones se encuentra Don Enemesio Bueno amigos, este camino nos trae muchos recuerdos Acá pasábamos con la compañera Lucy Ni sentíamos este camino platicando Siempre, siempre la recordamos Porque fue y es porque siempre vive en nuestro corazón Parte del canal Cultura C.A Bueno pues acá nos damos con cuidado Por estar demasiado listos Con cuestiones de las vidas Bueno amigos, pues nosotros así continuamos avanzando Bueno amigos, aquí nos estamos bajando con bastante precaución Ya que están pero listos estos caminos Bueno mi gente, ya vamos llegando acá a la casa de Valladito Así que vamos a ver cómo se encuentra este muchacho Si está listo aquí Vamos a ver qué está haciendo Madrid ¿Qué tal? Bien ¿Qué dice el amigo? Así Venga a reportarse aquí fuera pues Ya la voy Está cambiando ahorita Es que veníamos a ver qué estaba haciendo Buenas Buenas ¿Cómo le ha ido? Bien Está bueno Bueno pues amigos ya estamos descansando aquí en casa de Mayelo Bueno por sorpresa lo encontramos Porque él siempre sale a trabajar Así que quédese con nosotros hasta el final de este video Porque ya vamos a hablar con él Ya vamos a ver cómo se encuentra Don Enemesio Bueno mi gente ya estamos aquí con Mayelo Ya está presente acá Para saludarle ahí a todos los amigos suscriptores del canal CulturaC.A ¿Cómo está usted Mayelo? ¿Cómo está usted Mayelo? Bien Bien Siempre pasando Siempre pasando Muy bien Mayelo Cuéntenos si eso que no salió a trabajar el día de hoy Me quedé a descansar Qué bueno Mayelo Voy a descansarle Muy bien Mayelo y qué le parece esta sorpresa que nosotros le hemos venido a visitar este día No pues está bueno De repente pues está bueno ¿Quién será que viene de usted? Sí No sabía pero está bueno Bueno Mayelo pues le comento que estamos acá gracias a Glenda Orellana y a su esposo José Guzmán Él les envía ahí una bendición de Dios Está bueno ¿Se siente usted feliz al saber que hay personas de buen corazón? Claro que sí Bueno Me cuesta bastante con el viejito está bueno Muy bien Bueno Mayelo ahí envíeles un saludo a todos los amigos de CulturaC.A Bueno saludos a todos los que están aquí y los que están por allá también Bueno muy bien Bueno Mayelo y cuéntenos en el transcurso de estos dos meses que nosotros no hemos venido ¿En qué condiciones se ha encontrado don Enemesio? Haciendo lo mismo como ha estado ¿Usted no le ve ninguna mejoría? No ¿Siempre lo mismo? Siempre lo mismo Bueno muy bien ¿Y con los alimentos, la comida, cómo ha hecho usted ya que no habían patrocinadores? Como siempre trabajo y tengo el trabajo y voy sacando para que coma él El día de hoy Dios siempre pone personas de bonito corazón y es por eso que estamos acá Gracias Glenda, gracias José por ayudar a don Enemesio y a Mayelo Bueno mi gente ya vamos a hacer entrega de lo que es de esta provisión aquí a Mayelito para que pueda tener para esta semana A todas aquellas personas que sientan ese deseo de ayudar, que lo puedan hacer Ahí usted puede comunicarse con don Elías Sánchez Y que usted ya ve que siempre hacemos las cosas con transparencia Siempre hacemos las cosas tal y como son Y ustedes ven a través de los videos todos los hechos que siempre hacemos las entregas Tanto de los efectivos como de la provisión Así que en este momento vamos a sacar lo que es la provisión Gracias a Glenda Orellana y a José Guzmán Mire Mayelo Ahí viene avena para que usted pueda ser fresquito Le dé un vaso a don Enemesio Viene jugo, mire Para que usted le pueda dar ahí Viene suero Ahí viene el queso para que coma Y viene la maseca para que usted haga las tortillas Y le dé a don Enemesio Bueno mi gente Ahí está lo que es la provisión Valorada en 600 lempiras Ahí está esa pequeña canasta básica Para Mayelito Bueno ya hicimos entrega a Mayelito Y muy contento, emocionado y a la vez feliz Recibiendo la canasta básica Gracias a Glenda Orellana y a José Guzmán No pues de viaje alegre porque tenía que trabajar Para mantener el viejito Muy bien Y así ya Trabajo, pero ya trabajo más Con confianza Ya usted se siente contento de haber recibido La bendición de Dios Algo que usted nos comentaba Que no tenía y que estaba pensando Cómo iba a ser Sí, claro que sí Pero gracias a Dios que hay buenas personas Y el día de hoy ya tiene para esta semana Sí Bueno, muy bien Bueno, ahí ya Mayelito, verdad Él muy feliz Al haber recibido esta bonita bendición de Dios Bueno mi gente También queremos ver la realidad Cómo se encuentra En qué situación está Don Enemesio Así que vamos a observar Bueno amigos Ahí observamos a Don Enemesio Que él siempre lo encontramos postrado en esta cama Con gran pesar en nuestra alma Ver a Don Enemesio en esa situación Que es bastante difícil amigos Yo les invito a que puedan ayudarle A que puedan solidarizarse con él Ahora ya lo vemos bastante débil Ahora ya lo vemos bastante débil Don Enemesio Está bastante sin fuerzas amigos Ni él casi no puede hablar Pero vamos a ver Si podemos conversar ahí Con este ancianito Que lo podemos observar a través de las cámaras De Cultura C.A Que está bastante delicado de salud Ya habla la muchacha Cómo ha estado usted Don Enemesio Cómo se encuentra Yo me encuentro bien enfermo Se siente mal Se siente bastante mal Bien mal completamente Bueno Pero el día de hoy lo venimos a visitar Lo venimos a visitar Gracias a Glenda y a José Que le envían ahí una ayudita El Señor es el grande y poderoso Que es el que da sanación Aparte de todos los males Bendito sea el Señor Aparte de todos los males Que está molestando Bueno amigos Ahí Don Enemesio Dice algunas palabras Casi no se le pueden entender bien Por el estado que él está Pues Mayelo Coméntenos usted Amén Bueno Mayelo Algo que nos intriga bastante La vez pasada Él nos había dicho Que siempre miraba cosas Que le venían a molestar Que le tiraban terrones Siempre él le ha comentado Que todavía lo sigue molestando Pero usted no ve nada No Yo no Bueno pues ahí Dice Mayelo Que él no No ha observado nada Pero Don Enemesio Siempre le comenta a usted Sí por ver Siempre le dice Que lo están molestando Sí por ver Dice Bueno amigos Bueno amigos Ahí observen ustedes Que Bueno Él nos dijo la vez pasada Mayelo Que era el contrario Sabemos que El contrario Es el mal espíritu Pero así que Pregúntele Mayelo A ver si Todavía Hoy no le ha dicho nada Desde hace cuánto Le dijo que Lo habían molestado Otro día Que no le dijo Pero hoy no Ya no le ha dicho Bueno No Siempre lo Lo apedrean Y usted mira Alguien o algo No mira nada Solo siente Que le Así le hacen Que la gata También Que lo molesta A ver Mayelo La gata Tira yo vivo También Solamente Dios Dios Es el único Que puede Apartarnos Así es Mayelo Y usted no le ha dicho Que puede ser la gata Y no No será la gata Que le cae encima Habla Habla Me silba Le silba Le silba Silba Aquí en Mayelo Eso ya no es No puede ser la gata Entonces Ahí donde me silba Me recuerda No puedo dormir No puede dormir Sí es bastante Bueno Allí Lo que Se debe hacer Es que Vengan a orar Por él Mayelo Yo confío en el Señor Así es Que me lo retire Todos los santos Y las miren Son de los reyes Del cielo Me retiro Y le dan miedo A usted Bueno Ahí Quiso decir Que siempre Lo tocaban Bueno Mayelo Ahí lo que Que pueden hacer Es que alguien Venga a orar Y que Reprenda eso En el nombre De Jesús Porque eso Ya no es cosa buena Es cosa mala Que está molestando Ahí a Don Enemesio Y solamente Orando Reprendiendo Esos malos espíritus Eso se puede ir Y que tiren Agua bendita Aquí en la casa Vean amigos Esta situación Que Don Enemesio Pasa No es Nada fácil Así que Continúen Mi gente Bueno Mayelito Ahí es bien Precabido Y siempre Tiene agua Bendita Así que En las noches Mire Mayelo Ahí en el nombre De Jesús Usted Regando Esa agua Bendita Y los gatillos Mayelo Están muriendo O póngasele En otro lado Algo que no La mire Mayelo Aquí también Traemos Un fresquito Para compartirlo Aquí con Mayelo Y Don Enemesio Bueno Mayelito Allí Dele a su padre Dele este pan Mira Mayelo Aparta Voy a todo Bueno No Para venir Dele a su padre Bueno Bueno Mi gente Agradezco Agradezco mucho Y gracias Y que Dios Bendiga más En los trabajos Que están ahí Bueno Y también Les recalcamos Amigos Amigos Algo muy importante Pues Mayelo No sé Si usted Sabía Que se está Recaudando Lo que es El dinero Para Para una Refri Sabemos Sabemos Que usted Acá Y tanto En la situación Que Don Enemesio Está Si necesitan Lo que es La refri Pero Les comento Que Una muchacha Colaboró Igual Otro amigo De Don Elías Pero Todavía Falta Amigos Solo hay Una parte Del dinero Para Comprarle La refri A Mayelito Y así Él pueda Tener La comida Refrigerada Porque así Es donde Puede Durar Más Entonces Para usted Que va a ver Este video Solo se Cuenta Con una Parte Y se Necesita Más Se Necesita Otra Parte Así Que usted Puede Comunicarse Con Don Elías Y decirle Yo quiero Donar Mi granito De arena Para la Refri De Mayelo Y que Sabemos Que al final Dios Se los va A recompensar Porque Está Haciendo Una Hora Benéfica ¿Verdad? Bueno Amigos Así Finalizamos Mayelo Ya Hicimos Usted Ya vio Las cosas De la Mejor Manera Usted Sabe Que Siempre Somos Muy Honestos Al Entregar Así Las Provisiones El Dinero Y Y por Por eso Hacemos Los Videos Para Que Puedan Ver La Transparencia Y También Puedan Personas Ver Y Decir Yo Me Pongo La Mano En La Conciencia Y Voy A Seguir Ayudando Mayelito Y A Su Padre Pues Mi Gente Yo Espero Que Se la Pasen Bien Que Dios Les Continúe Bendiciendo Hoy Mañana Y Siempre Son Nuestros Mayores Deseos Para Cada Uno De Ustedes Así Que Usted Nos Puede Colaborar Dejando Su Like Su Comentario Y Ayudando A Compartir Bendiciones